Godzilla vs Hedora o Gojiratai Hedora es uno de esos filmes de Godzilla que se puede explicar en pocas palabras. Este filme es un viaje psicodélico setentero con Godzilla y está superfumado, un filme dirigido por Yoshimitsu Bano y como productor estaba Tomoyugi Tanaka, la historia fue escrita por el mismo Bano y Takeshi Kimura, el traje de Godzilla fue usado por Haruo Nakajima y por Kenpachi Rosatsuma que también usó el de Hedora y como un dato interesante en medio de las grabaciones del filme a Setsuma le dio una severa apendicitis y tuvo que ser llevado de emergencia al hospital para que le quitaran el apéndice, pero como los doctores no pudieron quitarle el traje que según Haruo Nakajima pesaba más o menos 100 kilos, tuvieron que hacerle un agujero al traje para que lo pudieran operar con todo y traje, increíble historia ¿no lo creen? Pero bueno, antes de seguirles contando la historia detrás de este filme, como siempre les platicaré la historia del filme, la historia nos cuenta que Hedora es un organismo microscópico alienígena que se alimenta de la contaminación terrestre y esto hace que crezca y evolucione haciéndose un ente altamente tóxico, la historia humana se centra en la familia Yano constituida por el doctor Toru Yano, un biólogo marino, su esposa Toshi y su hijo Ken, esta familia es visitada por un pescador que le lleva al doctor un extraño renacuajo negro, pero el doctor dice que si no es un renacuajo común y corriente, que es una cosa enteramente diferente, también una criatura similar a el renacuajo aparece en la TV y le hace ver al doctor que no es un animal común el que le trajeron y que no es el único, la cosa es que al investigar más sobre esta nueva criatura, el doctor Yano y su hijo tienen un encuentro con esta bestia que parece ser una evolución de la criatura ya mencionada, los ataca, es ahí cuando el doctor Yano llama a estas criaturas Hedora, entonces Hedora aparece en la superficie con una nueva forma y Godzilla aparece para atacar al monstruo y es aquí donde nos damos cuenta que Godzilla y el doctor Yano tienen que hacer equipo para vencer a la bestia, ya después de estudiar una muestra de Hedora el doctor Yano se da cuenta que la debilidad de este monstruo es la electricidad, con esa información ayudan a Godzilla a lograr la victoria ante este monstruo y básicamente esa es la historia de la película, y lo sé, sé que este resumen que escucharon es muy vago, lo hago de esta manera porque sin duda alguna Godzilla vs Hedora es una película que deberían de ver, es punto y aparte en toda la historia de películas de Godzilla, Yoshi Mitsubano sin duda alguna creo algo que se destaca entre todos los filmes del rey de los monstruos, y es que como lo dije en un principio, esta historia sin duda alguna es un viaje psicodélico con Godzilla, la música tiene esa vibra setentera muy locochona, varias escenas son muy locas, destacando inmensamente la escena en el club de baile donde en medio de un musical todas las personas del club le salen cabezas de pescado, no por nada ese momento está en mi top 5 de momentos que me sacaron de pedo en la franquicia de Godzilla, dejando a un lado eso el filme cuenta con otras escenas que brillan por su excentricidad, por ejemplo las animaciones que salen en el filme, cuando llenan a un pobre gato de caca después de la escena del baile, cuando Godzilla casi es asesinado siendo ahogado en litros y litros de caca, esa mítica escena donde de la nada Godzilla vuela con su aliento atómico y no nos olvidemos de cuando Godzilla le saca las bolas a Hedora, les digo, es excéntrico todo este rollo, pero siendo sincero aplaudo el trabajo logrado por Yoshimitsu Bano y su equipo, lo que lograron con un presupuesto bastante bajo y en solo 35 días es digno de aplaudirse, ya que no solo entregaron una de las piezas más particulares en la era Showa de Godzilla, sino que entregaron una de las piezas más destacables en la historia de Godzilla en general, en su momento esta película no fue muy apreciada por algunas personas, corre el rumor que Tomoyuki Tanaka odió el filme y despidió a Bano prohibiéndole trabajar en otro proyecto que tuviera que ver con Godzilla, pero Toho y él querían hacer una secuela de esta película y esa idea la tuvo hasta el día de su muerte, en lo personal siento que Bano si quería demasiado a Godzilla y de haber podido hubiera entregado más de lo que entregó, su amor por Godzilla le duró hasta el día de su muerte y además de regalarnos su trabajo en este filme, también actuó como productor ejecutivo en Godzilla 2014 y recibió recientemente un bien merecido homenaje en Godzilla 2 King of the Monsters. Como se han de imaginar yo recomiendo mucho que le den una mirada a esta película y cuando la vean o si ya la vieron regálenme sus comentarios sobre el filme en la caja de comentarios de este video obviamente, en fin, con esto hemos llegado al final de esta review que espero haya sido de su agrado, solo me queda invitarlos a suscribirse y activar la campana de notificaciones para que no se pierdan los nuevos videos de este sub canal. Amigos y amigas en verdad les agradezco mucho el haber visto este video y les recuerdo que lo mejor y más interesante del universo de los monstruos está aquí en el canal de josebr kaiyukin hunter. Saludos sensuales para Christian Blas, Arecila, Homi y Elsa Kikisara Ura. Agradecimientos especiales a los miembros del canal Octavio García, Hernán Pesque, Osvaldo Betancourt y Gonzalo Zavala. Muchas gracias por su increíble apoyo y bendiciones y jaguarianas para todos ustedes.